144 días pasaron para que Deportes Antofagasta volviera a abrazarse aquí en el regional Calvo y Bascuñán desde esa victoria ante Colo Colo, aquella vez que volaron acá las butacas en el sector sur cuando todavía figuró muy tempranamente desde el lanzamiento penal Antofagasta no lograba vencer ante su gente aquí en el regional pasó muchísimo, pasaron muchos partidos desde Tolizano, desde que jugamos en Calama, desde que jugamos en Iquique y que no ganamos en Calidad Local, hoy día este año habíamos ganado dos encuentros ante un autoestrano en el Teniente contra la Unión Española en Santa Laura pero todavía no pasaba nada acá en Antofagasta y no pasaba nada en el primer tiempo porque Atlético Goyenense, que venía de canasta perfecta al vencer abusivamente sobre la liga de Quito por 4-0 y de vencer a Defensa y Justicia en Calidad de Forastero, un Defensa y Justicia que nos había dado un baño de fútbol aquí en el cargo de Bascuñán, plantó lo más profundo de su suplencia aquí en el cargo de Bascuñán vino con dos titulares en la escena inicial y Antofagasta le pudo ganar las manos en todo el primer tiempo sin llegar demasiado al pórtico defendido por el arquero Ronaldo y sí lo tuvo el elenco brasileño en dos o tres ocasiones que hicieron que Nacho Bosares se luciera bajo los tres tubos del arco sur del estadio regional sin embargo en la última pelota de peligro del primer tiempo un centro al segundo palo pilla la defensa de Antofagasta paviando, un buen chileno y en el segundo palo se mete el defensor central Noga para poner la primera estocada y poner otra vez la incertidumbre en Deportes Antofagasta un equipo que sintió el golpe en el segundo tiempo Atlético Goyenense se fue con todo, de la mano de Airdo sobre todo para poner la segunda estocada y Airdo fue donde Nacho González se eligió como la figura del partido Nacho González en dos o tres ocasiones nuevamente volvió a tapar de muy buena manera las pelotas que iban con destino de red, con destino de gol y eso mantuvo con vida a Deportes Antofagasta que luego con el cambio de Diego Rebeco que hoy día la jugaba su primer partido bajo el mando técnico en Copas Sudamericanas en Copas Internacionales después de su tercer interinato mandó a la cancha el título de Esma y el Garitello sale Diego Rillana y sale un bajísimo braille anotado y con esto Antofagasta sube de sobremanera porque le logra quitar la pelota en el medio campo y junto a Marco Collado al título de Esma lograron abrir un poco por banda a Garitello y a un Jason Flores muy pero muy laborioso el día de hoy Jason fue quien trató de tomar las banderas que trató de empujar al equipo para alimentar de alguna forma a Manuel López que está con un partido muy desafortunado muy alejado del gol habíamos aguantado 12 fechas para que Manuel López pudiera hacer algún gol y no aparecía el Manuel López de Copiapó con todo este ir y venir Antofagasta dejaba pasos en el fondo y Nacho González seguía tapando pero Antofagasta llegaba con mucho más peligro y empezaba a ocupar las bandas sobre todo la banda derecha con la pasada de Garitello y de Bayron Nieto por ahí un pelotazo largo de Bayron buscando con mucho peligro a Manuel López es infraccionado por el portero Ronaldo que se gana la tarjeta amarilla y sobre el minuto 88 Jason Flores toma la responsabilidad donde pocos tienen las agallas para pararse frente al punto de los suspiros para mandar el balón al fondo de las mallas y poner sobre la hora el empate a favor de Antofagasta que de algún modo le daba algún premio a las escasas 2.500 personas que vinieron el día de hoy a apoyar Deportes de Antofagasta a merced del precio de las entradas a merced del poco aforo que pidió Deportes de Antofagasta el día de hoy y se fue así con todo en busca de la victoria la jugada siguiente centro de Bayron Nieto detrás de un pase de Garitello encuentra a Andrés Súper que había entrado dos minutos antes que le ponen con el palital derecho una habilitación al área chica para que Manuel López la soplara y por fin se sacaran los fantamas y le dieron la victoria a Deportes de Antofagasta se sacara la mufa y ojalá que esto le dé confianza para que se siga abrazando en todo este campeonato en la Copa Sudamericana y sobre todo en donde lo necesitamos que es el plan vital 2022 una victoria épica una hazaña para Deportes de Antofagasta que con tan poca victoria con su primera participación en Copa Sudamericana en una fase de grupos logra una victoria contra un equipo brasileño que venía con campaña perfecta y que venía haciendo las cosas muy bien a pesar de que nos pusieron suplentes el día de hoy en Antofagasta sobre la obra en el minuto 88 y 90 Antofagasta se llevó la victoria con la noción de Manuel López una victoria premio como lo decía para sus 2.500 hinchas que vinieron el día de hoy que vivieron otra jornada histórica para Deportes de Antofagasta que dirá que un día 27 de abril de 2022 vio como Antofagasta vio tuvo su primera victoria por Copas Internacionales aquí en su casa en la regional Carburio Coña todo queda y nada si este próximo día Sábado Antofagasta no logra vencer aquí en este mismo pasto al elenco de Higgins partido valio por la novena fecha del plan vital partido atrasado de este campeonato donde tenemos que ganar con urgencia para salir del fondo de la tabla de posiciones siempre las transmisiones la del próximo día sábado y la de Copas Americanas puedes vivirla aquí en Radio Madero en la transmisión de la 102.5 y en el análisis aquí en el portal número uno de noticias de la región de Antofagasta en timeline.cl que tengan un buen reto de semana y a seguir celebrando con Antofagasta ¡Chau!